para que lo podamos trabajar. ¿Tienen dudas respecto a los talleres? ¿Lo que están haciendo? Voy a subir de una vez a crear de una vez lo de Cana Academy lo de Code Chef entonces hay un pantallazo de la prueba de que participara entonces voy a crear aquí un trabajito de clase y lo voy a dejar para el viernes y esa ya sería lo que ustedes me suban como pantallazo ahí, sería la nota de Code Chef, ¿listo? Entonces, me imagino que un pantallazo logueado y mostrando como los resultados puede ser. ¿Listo? ¿Si es posible que en el canal no se? Sí, profe en mi caso yo no pude a mí no me sentaron el código, yo te lo podría mandar como prueba pero digamos la descripción a Code Chef y estas cosas como así la descripción Ustedes tenían que loguear Code Chef, ¿cierto? Y tenían que tener un usuario para poder entrar Es un pantallazo de eso y del código Ah, ok Pruebas de que entraron Eso es lo que requerimos Entonces dejamoslo para el 20 de noviembre A medianoche Ahí simplemente que entren y subir pruebas de participación en Code Chef Listo Ok Muy bien Estoy presentando la pantalla, ¿cierto? Ahí ya quedó la tarea para que la suban Y quedó para el 20 de noviembre Ya empecé a calificar Ahorita le empecé a subir las notas a la para ella subió solamente un par Pero ahora sí pilas porque ya esta semana no hay para calificar juicioso Entonces les espero que tengan todo arriba porque si no va a ser una pesadilla Para mí sino para ustedes Listo Listo ¿Están escuchándome? ¿Están escuchándome, sí? Sí, sí, señor Sí, profe Yo ya Por eso fue que puse el celular y el otro A ver qué pasa con mi Chrome de nuevo Pero no es la pantalla compartida ¿Cierto o no? Mierda Mierda No, porque no sé Espérenme, conecto por otro lado No, pero no ¿Se acuerdan de su hilo de Kodeshev? Porque eso es parte de la nota, ¿cuerdas? La participación, no, no, que el... ¿Quién ganó? Los coreanos, ¿cierto? Me dijeron. Sí, pura gente de China y de Corea del Norte. ¿Quién alcanzó a rankear mientras tanto cuenta cómo nos fue el primer ranqueo? ¿Alguien alcanzó a hacer más de uno? ¿Ya no? ¿Ya no? Esta cosa me pide un toque de ausificación. Sí, profe, yo... Wow. Ah, ok. Ah, ok, listo. No hay problema. ¿Cuántos hizo? Alcancé a hacer dos y una parte de otro. Uy, pero bien, 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 bien. ¿Y qué tal? Muy complicada. ¿Estaba la cosa que estaba pidiendo? Yo no vi los problemas. Ahorita va a interaricarme. Ustedes me pongan, pero... Me pongan la... ¿Qué que estaba pidiendo por eso? ¿Cuáles eran los problemas? Pues estaban, pues más o menos... El primero era como de dos hornos y uno... Y le daban como cierto tiempo de lo que se demoraba como cada plato, algo así. Y mirar el tiempo mínimo en que se podían como cocinar todo en los dos hornos. Ok. Para revisarlo. ¿Y el otro de qué era? El otro era de números, que era un arreglo de números y tocaba... O sea, le daban como una función y uno tenía... Primero le mostraron la función y luego le daban el resultado a esa función y uno tenía que encontrar como la entrada de ese resultado. Algo así. Ok. Ok, entiendo. Listo. Listo, súper. Bueno, ahí lo miraremos después. ¿Y ahora sí también me mandaría así? Sí, profe, ahí se ve. Listo, listo. A ver, gracias. Entonces, ya me pide cuál es el truco. ¿Cómo conectarme desde tres lados? Disculpa, pero vale. Entonces, estábamos viendo a la lera, ¿cierto? Y estábamos viendo cómo podíamos manipular las imágenes y en particular, por ejemplo, construir esto que se llama detectores de bordes. Entonces, aquí estábamos haciendo suavización y habíamos visto un par de cosas relacionadas con filtrar. Simplemente repasamos a carácter lo que estábamos haciendo. Una imagen corresponde a un arreglo. Un arreglo, un arreglo en este caso, si lo quieren ver tridimensional, como nuestra hojita de... Sí, para cohesión fue parte de allá, solo una prueba de que participara. ¿Listo? ¿Listo? El certificado de que quedaron entre los diez primeros, algo así. Entonces, recordemos que una imagen es básicamente un arreglo de números que se interpretan como colores. Cuando la imagen es a color, tenemos tres arreglos de números, tres arreglos dimensionales de números correspondientes a F, A, G y A, B. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando manipulamos imágenes es simplemente leer esos acidos, los cargamos a una matriz, tal como lo cargamos acá. Y esos numeritos son los que nosotros manipulamos. Entonces, la primera operación para que habíamos hecho nuestro código era convertir la imagen de Elena, que habíamos visto que era un modelo de Playboy, colores a escala de grises, como promediando los tres canales, los colores para los tres canales. ¿Listo? Entonces, esperen acá. Entonces, lo que estábamos haciendo era... Entonces, lo que hacíamos era... Acá por Capix ya teníamos tres colores representados por los colores. Y lo que hacíamos era promediar las intensidades en esos tres colores. Ahora sí. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, una imagen... Que correspondía a tres matricitas de estas. Y lo que hacíamos era promediar este valor X, Y, sacar promediar estos valores X, Y y Z. O R, E y B mejor. Y eso era lo que hacíamos en este doble ciclo de acá. Nos llevamos por filas y por columnas y sacábamos cada uno de los colores. Lo promediamos y lo metíamos en una nueva matriz. Entonces, cuyo tamaño era Averes, 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 Averes. ¿Listo entonces? Y los metíamos allá dentro y después los desplegábamos. Ok. Después lo que hicimos fue crear esto de acá, que es una máscara. Y en este caso hay una máscara que nos servía para suavizar. Nos habíamos dado cuenta que la noción de máscara también nos servía para poder hacer... No solo para suavizar la imagen. Y tal vez nos habíamos quedado. La idea era que nosotros podíamos hacer los siguientes. Revisémoslo porque es interesante no es el código, sino la matemática que está detrás. Por ejemplo, nosotros podíamos tener acá algo que llamábamos un filtro. Que era una máscara. Que de nuevo era una imagen más pequeñita. Y esa máscara nosotros la ubicábamos acá, sobre la imagen. Multiplicábamos este píxel por el valor que está debajo. Este por el valor que está debajo y este por el valor que está debajo. Y lo sumábamos. Y reemplazábamos el píxel de la mitad por el resultado de esa suma. Eso es lo que realmente hay en esta cuenta. Ustedes se van por filas y después se van por columnas. Se paran en algún píxel. Por ejemplo, en el píxel del centro. Que sería el décimo píxel. Y lo que hacen es decir, bueno, estoy parado en el décimo píxel. Voy a coger el píxel que está en dos posiciones antes. Que fuera esto para decir como una posición antes. El píxel actual y el píxel siguiente es lo que hay acá. Este es el i menos dos. Este es el i menos uno. Este es el i más uno. Este es el i más dos. Lo multiplicaba por el valor. Lo multiplicaba la imagen en esa posición por el valor que pudiera. Y calculaba este promedio ponderado. Que reemplazaba el píxel de la mitad por ese valor. Y con eso nosotros podíamos hacer derivadas. Entonces, o derivadas de la imagen. Que estaban relacionadas con los bordes de la imagen. O podíamos suavizar la imagen. La idea de suavizar la imagen. Y la idea de que la imagen quede un poco más borrosa. Como teníamos, por ejemplo, la visualización. Aquí estábamos haciendo suavización, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué significa suavizar la imagen? Si una imagen tiene, por ejemplo, 1, 1.1, 1.3 como intensidades. O 0.9 como intensidades. La idea de suavizarlas es que en la imagen resultante. En la imagen resultante. Déjenme la poner por acá abajo. En la imagen resultante. Ustedes ya no tengan todas estas variaciones grandes. O sea, aquí hay 1, 1, 1, 1 y 0.9. Es una curva que, si ustedes lo ven como una función. Es una función que tiene un valor y después sube y después baja. Entonces, suavizar es quitar esto y volver un poco más suave. Es una idea de suavizar. Entonces, para eso lo que podemos hacer es promediar valores vecinos. ¿Cómo promediamos valores vecinos? 1 más 1.1, 1 más 0.9. Sería 0.3. Reemplazamos, por ejemplo, 3. Reemplazamos este valor por el promedio 3. 3 y 3, 3, 3. Daría 1. Entonces, esto que estaba variando mucho, ahora se vuelve un solo número. Y al promediar, digamos que localmente, ustedes logran suavizar la señal. De alguna manera no alcanzábamos a ver acá. Si le hacemos zoom a la señal de Elena, nos damos cuenta que hay unos píxeles que se van a suavizar un poco en la señal de salida. Y eso entonces, bueno, si quisiera suavizarlo más, ¿qué podría hacer? ¿Qué no puedo decir? Si lo quiero soavizar más, ¿qué puedo hacer? ¿Promediar más píxeles? ¿Promediar más píxeles, cierto? Sí, sí, entonces, esta máscara más grande. Y hago este promedio cuando era un poco más grande. ¿Listo? Pero, con esto no podemos hacer un montón de cosas interesantes, ¿no? Antes sabíamos, por ejemplo, un filtro que... A ver si lo podemos hacer, recrear. Ahora hagamos un filtro, por ejemplo, que sea menos un medio. Menos un medio. Cero. Cero. Uno. No, punto cinco y punto cinco. ¿Qué hace este filtro? ¿Qué hace esta máscara cuando la aplico sobre esta imagen? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Eso ya lo haremos en una de estas pasadas. ¿Qué representará? Tenemos aquí el eje. Ponemos aquí el eje. Y lo que tenemos es una mascarita que lo que hace es... Primero está por debajo de 0,5 y después sube y hace esto de acá. Entonces, esto de acá, cuando nosotros lo ponemos sobre la imagen, pues, cuando lo ponemos acá en esta radita que estoy señalando acá, por ejemplo, él va a coger algunos píxeles que estén, por ejemplo, si lo centramos exactamente en el borde, va a coger unos píxeles que estén antes del borde y después del borde. Los que estén antes del borde les va a poner signo negativo y los que estén después del borde les va a poner signo positivo. Y si hay un cambio, ese cambio se va a haber resaltado por este cruce acá. Entonces, esto no es más que un filtro pasa... Un filtro pasa... Un filtro pasa, se llama eso. Pasan las altas frecuencias de la imagen. No sé si lo vieron, escucha. Entonces, ¿qué quedan acá? Cosas como bordes. ¿Sí los ven? Bordecitos de la imagen. Y esos bordes, pues, dependiendo de la forma que tengamos... Que hayamos especificado nuestra máscara, puede resaltar unas u otras cosas de la imagen. ¿Visto? Entonces, habíamos también hablado de lo que era interesante y era la fórmula en la que nos aproximábamos al problema de detectar los bordes y era a través de la derivada. Para los que ya habían hablado de cálculo, lo que estamos haciendo cuando nosotros promediamos los bordes es un tipo como integral. Pero no nos complicamos con eso. ¿Qué más podemos aprender de la furia? Entonces, al final de la clase, la vez pasada, habíamos dicho que estoy acá. Acá. ¿Qué más le das? Un par de ciclos ahí. Tenía un nombre particular. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Cuál es el nombre de esa operación? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿La convolución? La convolución. La convolución, muy bien. En las arquitecturas modernas de inteligencia artificial. Entonces, ya habíamos visto que era la convolución. Básicamente, lo que tenemos acá es una función que está fija y una función que se mueve. Entonces, lo que hacemos es una multiplicación punto a punto de la roja por la azul. Eso nos da otra funcioncita. Y sumamos. Y el resultado de la suma es lo que nos da la convolución. Entonces, por ejemplo, si ustedes están desplazando la rojita, si este pequito de la rojita estuviera acá, ¿cuánto daría la convolución? Estudiera al principio. ¿Cuánto daría? Ahí les busco un GIF. Hay un GIF animado por ahí. No, pero no hay un GIF. ¿Cuánto daría? Multiplico la roja. Haga de cuenta que pongo la roja y la desplazo acá. La multiplico por la azul. Y sumo. ¿Cuánto da eso? Cero, ¿cierto? Cero, ¿cierto? Porque esto vale cero y esto vale algo, pero pues cero se pone de algo. Si voy desplazando ese pequito por acá, vale cero. Pero en el momento en que entra acá, ya no vale cero. Y de hecho, pues vale algún valor, que es esta cosita de acá. Y en algún momento, ese producto va a ser máximo y después ese producto va a caer. Y este es el resultado de operar esto con esto a través de la noción de la evolución. ¿Listo? Aquí se ve cómo se va. Está por acá eso a cero. Si se desplaza un poquito, ya no va a cero. Si se desplaza un poquito, ya no va a cero. Lo que le están midiendo acá es la suma y la variedad de los productos. Ya no va a cero y no va a cero. Esta función de acá es lo mismo que nosotros tenemos al otro lado. ¿Listo? Es la misma función. Es el resultado de la función. ¿Listo? Entonces, bueno, y uno dice, bueno, eso es como raro, pero ¿para qué sirve? Entonces, ah, mira, ahí está el dibujito. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, arranca la verdecita. En este momento vale cero, pero en el momento en que se hace ese producto empieza a dar más alto. Listo, de hecho, hay una cuestión curiosa. ¿En qué momento la convolución da el valor más alto? ¿Cuándo exactamente? Cuando estén en la misma posición. De hecho, uno puede verificar que la convolución da el valor más alto cuando están en la misma posición y las dos gráficas de las dos posiciones son iguales. Entonces, el operador de convoluciones como operador de similaridad nos está diciendo cuando da máximo, cuando esas dos cosas dan iguales. ¿Listo? Entonces, eso es súper, súper importante porque cuando yo aplico al operador de convolución a esto, yo sé que si me dio máximo es porque lo que había debajo es exactamente igual a lo que había encima. Ok, listo. Y eso es la pregunta, y bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Resulta que los operadores de convolución en procesamiento de imágenes son operadores supremamente viejos. ¿Por qué? Porque es que en procesamiento de imágenes nosotros necesitamos reconocer patrones. Entonces, esto es un reconocimiento de patrones. ¿Qué patrones estamos reconociendo acá? Es el patrón asociado con un borde. Nos da máximo cuando hay un borde. Por la razón que estábamos discutiendo aquí atrás. Pero bueno. Una cuestión interesante de eso es que esto lo podemos extender a 2D. Y vamos a hacer una cosa acá. Realmente le muestro esto de acá. Entonces, a ver si logramos hacer que nos entendamos acá. 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 Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? ¿Se alcanza a ver el dibujito? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Listo. Entonces lo que yo tengo es una imagen. Y yo lo voy a aplicar a una convolución. Tal como las convoluciones que acabamos de programar acá. Con cierto patrón. ¿Listo? Entonces. Ya aplicó la convolución, por ejemplo, que tenga el patrón correspondiente a estos cachitos de acá y a estos cachitos de acá. El resultado va a ser otra imagen. Que va a tener unos máximos donde la imagen se parezca al patrón que yo quiero encontrar en la imagen. ¿Sí me entienden? Bueno, no me entienden. Está hablando en chino. Más o menos. ¿Alguien me lo explica lo que está pasando? Porque si me entienden me lo pueden explicar. Por ejemplo, yo quiero reconocer una cara. Acá. Acá. Una cara. Una cara. Una cara. Sí. Más chévere. Entonces, yo quiero reconocer una cara. Entonces, para eso, lo que yo puedo decir es, bueno, una cara está compuesta por, por ejemplo, rayitas. La rayita correspondiente a la comisura de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces, yo puedo hacer convoluciones con cada una de estas mascaritas. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Si la cara contiene esas rayitas, entonces... Ay, es que no sé qué van a saber acá. Si la cara contiene... Ah, atrás, acá. Ah, bueno. Una cara. Si la cara contiene alguno de estos patrones, en la salida de la convolución, en la función que resulta de la convolución, pues voy a tener alguna respuesta en esa imagen. ¿Listo? Digamos, esto es una primera capa de la convolución. Una vez uno tiene esa primera capa, uno puede volver a usar la misma idea. ¿Y cuál es la misma idea? Yo pongo como funciones g en el mismo sentido de acá, estas funciones g. Funciones g de acá, de alguna manera que ya no solo miren rayitas, sino que miren porciones de los ojos. ¿Listo? ¿Ok? Y si yo tengo respuesta a pedazos de ojos, también puedo tener respuestas a pedazos de cara, que es lo que aparece en esta tercera capa de la convolución. Entonces, es como si yo filtrara a cada información correspondiente a donde hay rayas. Después saca la información correspondiente a donde hay ojos o partes ya grandes de la imagen. Y con las partes de la imagen yo saco la información de donde hay caras. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí se entiende o no se entiende? Resulta que esto no es ajeno a lo que nosotros hacemos, a como nos funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, los ojos están por acá y aquí hay un nervio que transmite la información. Los ojos son un juego de adóptica, es un área que transmite la información. Y la información se procesa a través de un sistema, el cerebro se procesa a través de un sistema que es jerárquico. B1 es un área que si ustedes se tocan atrás de la cabeza, en la parte de atrás como hacia arriba de la nuquita, ahí está B1, después B2 y después B3 subiendo, B4 es un poco abajo. Entonces, en B1 hay un juego de células que son capaces de hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo acá. Es decir, esas células tienen respuesta frente a estímulos de este tipo. ¿Alguien tiene una idea cómo se descubrieron esas células? ¿Lo han escuchado? No, la verdad no. Con gatos. Con gatos. Ya, 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 ya. Yo hago neurociencia parte de lo que hago. ¿La hacer neurociencia? ¿La hacer neurociencia? Pues analizo datos, pero pues... Con gatos. Lo que hicieron en la década de los 70s tal vez. O 60s. O 60s. Fue que cogieron, abren los gatos, les abren la cabeza y les meten unos electrodos en la cabeza a los gatos. Después les ponen imágenes con patrones de este tipo. Y se empezaron a dar cuenta que cuando les ponían la imagen, ciertas células de esa zona del cerebro se excitaban. O respondían frente a ese estímulo. Entonces, ese es el tipo de cosas que se hacen en la neurociencia, ¿no? De eso hay mucho, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años los primeros sistemas de BSI que yo conocí eran sistemas que estaban conectados directamente a los cerebros de los macacos. Y había un negrasado nuestro que era estadística y estaba en Carnegie. Y él trabajaba con los datos de los macacos. Entonces mostraba los videos de tren, entrenaban a los macacos y los macacos atrás con un montonón de cables. Después de una cirugía general profunda. Ah, eso son cosas interesantes. Y eso es para decir que lo que siempre discutimos es que esto no es simplemente algodinia, sino que uno necesita hacer ciencia por detrás. Pero bueno. Entonces, esto de acá es cómo funciona nuestro cerebro y esto es un modelo computacional de cómo funciona nuestro cerebro. Y esto funciona para reconocer caras. O eso funciona para reconocer datos. Entonces, esto de los gatos era curioso porque los primeros ejemplos de las primeras neuronales grandes, profundas de este tipo que estábamos estudiando acá, que estábamos regresando acá, eran redes neuronales que detectábamos bien gatos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué caracterizaban bien gatos? ¿Días? ¿Días? Por la facilidad. No, no. El truco está en qué para poder reconocer esto es sacar las caras o los pedacitos de cara de algún lado, ¿cierto? ¿De dónde los sacamos? ¿Alguien se siente los hace a mano? ¿Por la simetría de la cara de los gatos? De nuevo. Ah, porque ya se veía con foto. ¿Dónde va la cosa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconocemos la imagen? ¿La reconocemos filtrando con estos patrones? ¿La reconocemos filtrando con estos patrones? ¿Dónde existen esos patrones se la pasamos a otro filtro que filtra eso de acá y eso se lo pasamos a otro filtro que filtra de las caras? Entonces la pregunta de millones es ¿De dónde sacamos estos patrones para poder reconocer caras? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ya lo dijeron? ¿Ya lo dijeron? ¿De dónde? ¿De dónde? Fotografías. ¿De los datos? ¿De los datos? Muy bien. Muy bien. Entonces si los sacó de los datos. ¿Por qué reconocer gatos? ¿Por qué reconocer gatos era muy fácil? Porque hay muchas fotos de gatos. ¿Y a dónde las sacaron? Pues de la internet. De YouTube. De YouTube. Los primeros sistemas de esto los entregaron con fotos de YouTube. Entonces. En YouTube había en ese momento un montonón de videos de gatos. Y el sistema lo que aprendió fue reconocer muy bien gatos. Eso que acabamos de decir ilustra varias cosas. Primero necesitamos un sistema para reconocer estos patrones de bajo nivel. Bueno. Pero necesitamos también determinar de alguna manera cuáles son esos patrones de bajo, de medio y de alto nivel que vamos a reconocer. ¿Esos patrones de dónde salen? ¿Ya lo dijimos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De los datos. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces si yo no tengo datos. Yo no puedo sacar estos patrones. ¿Por qué estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial y estas cosas? Estas arquitecturas. Estas arquitecturas son arquitecturas viejas. Ahora les muestro qué tan viejas son. Convolución. Convolucional. Neuronal. 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 Las redes convolucionales surgen por allá en los años ochentas. Con este señor que se llama Jan Lecun. Que me imagino que saben quién es. Me imagino que saben quién es. Porque ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado un montón. Jan Lecun. Jan Lecun. Profesor en NYU. Profesor en NYU. Y el medallista. El medallista. Turing del año pasado. El medallista Turing del año pasado. ¿Se acuerdan? Entonces Jan Lecun estaba trabajando. Estaba trabajando. En. En un laboratorio. En un laboratorio. En. En. Y tenía un problema. Y era reconocer. Reconocer. Cuáles eran. Cuáles eran. Las letras que se escribían. Sobre las cartas. Sobre las cartas. ¿Ustedes se acuerdan? Que antes del email uno enviaba cartas. ¿Ustedes acasaron a enviar cartas? No. Pero en el colegio sí les enseñaron que era una carta. Ajá. Listo. Afuera la gente todavía usa cartas. Afuera la gente todavía usa cartas. Aquí ya el sistema postal. Ya como que murió. Pero afuera las. Las comunicaciones oficiales. Las comunicaciones oficiales en Estados Unidos. En Europa. Todas se realizan por cartas. Yo no te voy a escribir sus cartas. Yo no te voy a escribir sus cartas. Y compra sus estantes. Esas cosas todavía. Esas cosas todavía. Pero estamos hablando de los ochenta. Y entonces había un. Tenía que construir un sistema automatizado. Para poder. Para poder coger las cartas. Y ponerlas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ahora? Se coge una carta. Se coge una carta. Alguien la ley. Y dice esta carta va para cierto sitio. Entonces la ponen en una. En una bandita. Que la distribuye para cierto sitio. Eso obviamente. Es gente que se necesita. Gente que se necesita. ¿Cierto? Entonces quería un sistema de visión por computador. Que fuera capaz de clasificar automáticamente las cartas. Entonces para eso. Y para eso hay que reconocer una carta. Hay que reconocer lo que hay dentro de la carta. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuáles son las letras que hay dentro de la carta? Entonces. Entonces. Él estaba trabajando. Trabajando ese problema en ese momento. Y propuso esta arquitectura. Estamos hablando de los años ochenta. Entonces el tipo propuso esta arquitectura. Que estábamos estudiando acá. Que son la arquitectura de las redes no normales convolucionarias. Listo. Si eso ya estaba solucionado en los ochenta. ¿Qué cambió en esta década? Porque esto es tan chévere ahora. Porque eso es la existencia en los ochenta. Exactamente. Con datos. Con datos. Somos mejores. Mejores. Caracterizando estos patrones de acá. ¿Cuántos? Profe, qué pena que dijeron. ¿Por qué? Porque. Los mejoramos. Por los datos. Por los datos. Hay dos cosas. Una son los datos. Una son los datos. Y la otra es la computación. Primero hablamos de los datos. Para poder sacar esto de acá. Esto de acá. Funciona. Funciona para reconocer caras porque tiene patrones de caras. Pero. Pero. Si nosotros buscáramos esto para imágenes de microscopía. De microscopía. Lo que tiene que reconocer son otros patrones diferentes a los patrones de la cara. Las imágenes de microscopía son diferentes a los patrones de la cara. Entonces necesitamos construir máscaras que nos permitan reconocer patrones relacionados con células. Con cáncer. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos. ¿Me lo pueden decir? ¿Me lo pueden decir? ¿Caras? ¿Caras? Dígame lo que necesitamos. Dígame lo que necesitamos. Muchas imágenes de microscopía. Muchas imágenes de microscopía. Muchas imágenes de microscopía. Y las necesitamos fuera de eso. Anotadas. Anotadas. Es decir. Alguien tiene que decir que es lo que hay. ¿Listo? ¿Cómo va a ser? ¿Listo cómo va a ser? Alguien tiene que decir que es cara o recortarla para poderla alimentar el sistema de bases de datos. Entonces. El sistema con el cual nosotros construimos esos patrones. Entonces esto hay que desmitificarlo. Lo que hay detrás de la inteligencia artificial son unas tecnologías que se conocían desde hace más de 30 años. ¿Y qué cambió? ¿Y qué cambió? Como la gente empezó a hacer imágenes para así de manera surda al internet y como los dispositivos de acción se abarataron y los dispositivos de acción también se abarataron, pues lo que pasó fue que creció la cantidad de datos que ahora podíamos procesar. ¿Listo? Entonces hay dos cosas que se conjuntan. Una son la cantidad de datos que tenemos, la otra es la existencia de estas técnicas y hay la tercera que le habíamos dicho. ¿Cuál era? ¿La? ¿La? ¿Computación? ¿Computación? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces resulta que hacer los cálculos que están acá, básicamente por debajo lo que hay es una cosa que se resuelve a un problema de optimización. Entonces, optimización. Esto es muy común en ingeniería. Entonces, en optimización lo que uno tiene es una función que depende de unos valores. Esta función es unita y uno quiere encontrar cuáles son los valores que la hacen máxima o mínima. ¿Cómo lo hace uno en cálculo? ¿Qué hace uno para encontrar esos valores máximos o mínimos? ¿Derivando y igualando a cero? Exactamente. La derivada es la variación de la función. Entonces, cuando la función no varía, es decir, en los sitios donde la función es plana, eso es un candidato a ser un máximo mínimo. Eso es un candidato a ser un máximo mínimo. Entonces, hay unos algoritmos que son algoritmos muy simples, se llaman algoritmos de gradiente en descenso. Gradient descent. Gradient descent. Descent. Que son algoritmos que le permiten a uno ir haciendo cosas como estas. Uno arranca en un punto, por ejemplo, porque se quiere minimizar. Escoge localmente cuál es la dirección de máxima variación y se mueve un poquito. Haga de cuenta quién ha subido Monserrate. Yo subía acá ocho días antes de que pasara esto. Entonces, uno como... Si vamos a estar en Monserrate, en el punto de los votos de Monserrate, ustedes quieren ir a la cima de Monserrate, quieren subir a Monserrate. Entonces, ¿ustedes cómo pueden proceder? Ustedes están parados en un punto. Acá. Acá. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Para subir. Para subir. Pero, ¿en qué sentido, profe? Para ir para arriba. Para llegar al máximo. Para llegar a la iglesia. Ese es el punto más alto de Monserrate. ¿Buscar puntos más elevados? Sí. Entonces, usted mira a su alrededor y dice, bueno, por acá es donde está subiendo más rápido la montaña, ¿cierto? Y por ahí coge. Entonces, localmente usted puede aproximar la variación de la función a través de la derivada. Entonces, donde la derivada sea máxima, en esa dirección coge usted. Entonces, usted lo que calcula es algo que se llama el gradiente. El gradiente es eso. La información de la derivada. ¿Cuánto está cambiando la función? ¿Cuánto está cambiando la función? Entonces, usted dice, yo me muevo en la dirección en la que la función varía más rápidamente. Por eso tiene varios misterios. El primer misterio es que, por ejemplo, usted podría acoger por acá en esta dirección y quedará aquí arriba de la montaña, como en ese vallecito. ¿Esa es la parte más alta de Monserrate o no? Por ejemplo, acá. ¿Sí o no es? ¿Sí o no es? ¿Sí es o no es? ¿Sí es o no es? Obviamente no. No, no. Pero no hay garantía de que usted llegue. No hay garantía de que usted llegue por... Porque la función no tiene una forma bonita. Una forma bonita es una forma convexa. Bueno, a lo que no hay matemática. Digamos que tiene como muchos altibajos, muchas subidas y bajadas. Eso se llama la linealidad. Entonces, con algoritmos de esos muy locales donde usted mide alrededor y se puede coger, usted se puede quedar en estos mismos locales donde acá no tiene gran cantidad de que suba. No obstante, por una razón que básicamente es mágica y es mágica porque en este momento no se entiende, los algoritmos que se utilizan para poder determinar los patrones de las redes neuronales convolucionales funcionan, inclusive uno usa una técnica de optimización que es muy básica, como esta. ¿Cuál es la razón? No les voy a decir que se rompa la cabeza porque ese es el problema más hot topic, de uno de los problemas más importantes en este momento, en computación, en el mundo. Y es fácil de entender. ¿Por qué si yo busco estos patrones de acá y utilizo una técnica muy sencilla de búsqueda? ¿Por qué funciona? No debería funcionar y sin embargo funciona. Y ese es un problema que en este momento tiene, es un problema que cuesta muchísimo dinero, pero es un problema que tiene muchísimas implicaciones en matemáticas y en computación. Y está todavía abierto. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? Porque si no entendemos eso, no podemos entender por qué la red neuronales fallan. Esa es una de las claves de por qué todavía no hemos podido... Todavía no se puede usar en la vía a lo que se usa en la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a usar esto? porque en teoría no debería funcionar si usted hace sus cuentas no debería funcionar y sin embargo funciona y al que resuelva este problema en los próximos cuatro o tres años no sé cuánto demora para resolver ese problema pues se va a tapar en plata porque va a entender cómo funcionan estas cosas y es así como el problema de EP completo es un problema que atrae la atención de muchísimas personas en este momento porque literalmente no tenemos una matemática lo suficientemente robusta como para abordar ese problema de hecho la cuestión es tan loca que hay un sitio que se llama el instituto de estudios avanzados en Princeton ¿lo han escuchado? ¿sí o no? ¿sí o no? sí, ya no lo había mostrado ¿y aquí estaba quién? ¿y aquí estaba quién? aquí llegó aquí llegó Godel Godel ¿y estaba quién era esto? Einstein Einstein, ¿no? ¿y el instituto de estudios avanzados en Princeton? tal vez se los había dicho tal vez no este año este año este año este año este año es el año de las matemáticas del deep learning el deep learning entonces este señor Arora que lo habíamos tal vez hablado sí, Arora eh eh instituto institutos avanzados institutos avanzados institutos avanzados este señor Arora este señor Arora armó un un súper un súper súper grupo de los mejores profesionales del mundo para intentar resolver esa pregunta creo que todavía están pero bueno entonces volvamos acá entonces volvamos acá esto simplemente para contarles que lo que hay detrás estas arquitecturas que uno se maravilla porque reconoce la voz cosas como esas es básicamente un problema es básicamente un problema de reconocimiento de patrones de reconocimiento de pequeñas de pequeñas patrones pequeñitos pequeñitos en la imagen y sobre esos patrones más grandes y sobre esos patrones aún más grandes y que todo el truco y que todo el truco está en escoger bien cuáles son los patrones que yo tengo que reconocer pero para reconocer bien esos patrones yo tengo que tener datos tengo que tener datos entonces sin datos la cuestión no funciona y eso usted dice es que tiene que ver conmigo resulta que ahí está todo el asunto de la economía de los datos ustedes sí saben que ahorita ya no conocen la economía de los datos ¿por qué? porque es que ustedes valen por lo que sus datos reflejen entonces entre más datos estén dando ustedes más fácil los pueden hacer más fácil se pueden caracterizar y eso es lo que les interesa ahorita las empresas ¿por qué? dígame ¿por qué? dígame no, continúo no, 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 tranquilo no, no, tranquilo tú que hablas de los datos y que hay que recolectarlos eso se tiene que hacer de manera manual o habrá alguna técnica para saber si un dato realmente sirve para conocer esos patrones porque siempre está la posibilidad de que sí agarramos todos esos datos pero primero ¿cómo puedo reconocer que eso me sirve? o segundo ¿cómo puedo decir por ejemplo que en teoría me sirve pero en realidad puede dañar el patrón? esa es una pregunta que nunca me había hecho pero es una pregunta súper buena en la práctica lo que hacemos ahora es que con los datos entrenamos todo el sistema y vemos si el sistema corre o no corre pero esa es una de esas preguntas que se me ha ocurrido es una buena pregunta la respuesta es que hasta donde sé uno no puede caracterizar un solo dato saber si sirve ¿por qué? porque es que hay algo que se llama sesgo inductivo y el sesgo inductivo es esa idea de que es como un non-free launch si yo quiero hacer algo yo necesito tomar un compromiso si quiero reconocer caras necesito alimentar el sistema con solo imágenes de caras entonces de pronto sirve para esa tarea sino que no sirva sino que no sirve para esa tarea si lo ve entonces no es el dato por si solo y no es el dato asociado a una tarea yo creo que va a ocurrir a la cosa pero por eso es una pregunta dígame dígame sí pero o sea sí pero es que yo recolecto las caras y todo eso pero ese proceso es manual ah no ah no sí no digamos que uno pueda hacer manual en qué sentido que alguien te va a decir si eso es una cara sí 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 ah bueno eso es impajaritable eso es impajaritable o sea si quieres reconocer alguien tiene que decir eso es una cara o eso es una acción subiendo o eso es una persona con COVID alguien tiene que decirlo y ese alguien generalmente es un humano entonces estos sistemas la economía va a cambiar y esto sigue como va antes nosotros entrenábamos la gente para que hiciera programas ahora entrenamos la gente para que anote datos quieres anotar es decir una cara o un gato de hecho hay una economía alrededor de eso no se conocen Amazon Mechanical Turkey si lo conocen lo han escuchado no han escuchado no ni idea hay alguna consulta que se llama la computación humana ideas de eso usted sabe que es un captcha si es una medida de seguridad para detectar si alguien es un robot o es una persona listo soy un captcha no soy un robot listo entonces los primeros captchas que había eran captchas visuales entonces ¿cuál es la gracia? la gracia es que esta tarea de reconocer estas palabras es digamos que complicada para un robot yo se la pongo al que está al otro lado y le digo venga a ver resuélvame la tarea entonces si al otro lado es una gente un programita que fuera capaz de reconocer esto pues digamos él puede pasar el título de seguridad la idea es que quien está al otro lado del computador sea un humano entonces uno le pone tareas que solamente los humanos podamos resolver listos es un captcha lo han escuchado sí me imagino que han llenado un montón de esos ¿cómo se rompió el captcha? ¿algo mejor algoritmo? tal vez tal vez cierto ¿otra idea para romper un captcha? ¿un sistema que detecte audio? pero nada no creo nada más fácil más fácil es que son creativos ¿cómo romper un captcha? le toman un screenshot y se lo envían a un humano al otro lado del mundo y le dicen venga resuélvame esta tarea si así se resuelve entonces uno puede contratar servicios de gente que solamente se dedica y llega una imagen de ese y dice captcha ¿eso cómo se llama? computación humana entonces ¿qué es eso de computación? es simplemente todo lo que yo necesito para poner a los humanos a trabajar al servicio de los computadores y esto fue de los primeros ejemplos de computación humana ¿cómo se llama esto? exitosos entonces con esto rompe y eso funciona el mercado detrás de eso por eso no puede romper sistemas de seguridad no todo tiene que ser algoritmos sofisticados no que tienen que ser son ideas sofisticadas ideas interesantes y la idea es que yo puedo contratar un montón de gente para que resuelva tareas como humano es una idea muy poderosa por ejemplo es uno de los usos romper sistemas de seguridad y hay sistemas que se encargan solo de eso entonces usted puede contratar un sistema de contratar no sé cuántas personas al otro lado del mundo o quizás vecinos suyos que se están ganando un centrado de dólar por cada carcha que revienta y funciona mejor que cualquier sistema de inteligencia artificial créanme listo eso que tiene que ver con Amazon el Mechanical Torque es un sitio donde usted pone tareas tareas y pone un budget un presupuesto entonces por ejemplo ustedes están trabajando haciendo un sistema automático que sea capaz que tenga que reconocer entre gatos y perros entonces dos opciones dos opciones usted como necesita gatos anotados para saber que son gatos y que son perros para poder alimentar y encontrar esos detectores de patrones o poder construir la red neuronal convolucional si es el caso usted se puede hacerlo solo ¿cierto? o usted consigue unos ingenieros y les paga hoy de paquete etiqueten datos de gatos o cuál es la otra opción ¿alguien se le ocurre una opción? ¿alguien se le ocurre una opción? más fácil me hago una aplicación si te la subo a la web y digo tengo 100 dólares y voy a dar un centavo de dólar por cada imagen que ustedes me etiqueten si alguien si alguien está muy desocupado entra a la aplicación y se la pasa toda la tarde etiquetando imágenes y después se gana no sé 5 dólares que no tenía antes ¿quién ganó ahí? pues yo puedo haber votado 100 dólares no los voté los puse con un budget al otro lado alguien llegó consumir ese dinero pues se ganó sus 5 dólares pero yo gané data anotada que era lo que nos preguntaba ahorita Miguel de dónde sale la data entonces en Mechanical Tor usted lo que sube es tareas entonces yo pongo una tarea y aquí está en el Marketplace del Mechanical Tor pongo una tarea y es etiquetar no sé qué o leer imágenes y dar un score o leer tweets y dar un score y pongo unos workers a trabajar y los workers lo que hacen es resolver esa tarea y por cada tarea que resuelvan se ganan un budget chiquitico ¿qué tengo yo a este lado? un conjunto de datos por ejemplo anotado y esto es computación humana y así se montan los proyectos ahora entonces a veces uno dice ah que lo pero así cuando uno ahora cuando uno pide plata para un proyecto grande uno pide plata para por ejemplo construir ese tipo de cosas y hay iniciativas así súper grandes para construir ese tipo de cosas en dominios muy particulares por ejemplo Juanca Caicedo construyó algo parecido Juan Carlos Caicedo en Caicedo en Nature a él un amigo que ahorita está en el Broat entonces él sacó un paper como a finales del año pasado en Nature y lo que hace es que construyó un sistema construyó un sistema de estos como mecánica pero solamente para imágenes de microscopía y lo que hizo fue organizar una cosa que se llama un challenge que estaba 18 mil participantes de 200 equipos alrededor del mundo y la tarea era poder resolver ese problema de microscopía y gracias a esto se ganó bueno es un pilo se ganó una posición ahora en ese laboratorio ahorita hay como tres premios Nobel en el avance es una súper súper gran allá en Boston y es 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 en Estados Unidos y lo que hay por detrás es la idea que estamos discutiendo en microscopía en un domingo específico el organizó todo el challenge el hecho aquí lo que hizo fue como él no él no literalmente no construyó ni siquiera un algoritmo ni uno ni uno para poder resolver el problema el que hizo fue pensarse cómo podía resolver el problema el problema utilizando utilizando computación humana computación humana más todo entonces la gracia ya no es que yo hago el algoritmo sino yo organizo una comunidad para que resuelva un problema y no es lo mismo yo tratando de resolver el problema así logró organizar 300 3.891 equipos para que traten de resolver el problema si dan la escala si dan la escala entonces esto digamos esto no es común en ideología y hecho es el tipo de cosas que nosotros aprendimos a hacer acá y yo hice el doctorado con Juan y en esa época nosotros hacemos cosas como esta pero en una escala mucho más pequeña él ya tenía todos los recursos del mundo pero la idea de poder organizar un conjunto de personas para resolver un problema a través de computación humana y un problema es súper relevante es una cosa así les va a dejar esto para que le echen una mirada y él es pues si alguien de Sipa él es de Sipa y es un vaca les va a dejar acá les va a dejar acá es que le hicieron un perfil en Nature era muy chistoso porque me contaba que me contaba que cuando le hicieron esta entrevista ya hace como un año entonces le decían que donde se había graduado y él decía en Colombia en Colombia no en Colombia en Colombia en Colombia le tocó explicar que a Kaleca alguien más puede decirle no aquí en Colombia así hay mucha gente buena pero este man es muy cercano a lo que nosotros hacemos y es un buen ejemplo de lo que se puede hacer listo este es el mecánico actor esto ya es la vida real para conseguir más datos y así funciona el mundo y así funciona el mundo pero volvamos aquí a los problemitas de aquí atrás nos hemos dado como una vuelta por lo que se hace en internet hay más cosas que se hacen por ejemplo nosotros hacemos ese tipo de experimentos de computación humana para lo de seguridad hay un montón de cositas entonces tenemos una imagen y la tenemos que procesar y la procesamos a través de estas cosas de este juego de filtros y ustedes los pueden usar tenemos ahí ideas para poder tenemos ahí ideas para poder entonces hablemos de un problema que podríamos resolver listo entonces tratemos de gozar cómo podríamos resolver el problema y es un problema de visión por computador para un sistema de panadería supongamos que tenemos una panadería y la panadería produce pan y queremos un sistema de visión por computador que nos ayuda que nos ayuda a distinguir entre panes que están más quemaditos panes que se quemaron por ejemplo en el horno y panes que no se quemaron en el horno ¿listo? ¿listo? ¿cómo podríamos diseñar ese sistema? quiero escucharlos ¿qué tenemos que hacer para diseñar ese sistema? muy bien ok listo entonces tenemos que distinguir nuestra entrada es un pan ¿cierto? tenemos que distinguir si pan está quemado o no está quemado listo nos conseguimos fotografías ¿cómo construimos un dataset de panes quemados y no quemados? porque es que no es solo decible llegar a una panadería es decir bueno necesito que conseguir fotografías de panes quemados y no quemados ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo lo podemos hacer? piénsele que los contratan para eso los contrata no la panadería la esquina sino los contrata Bimbo ahí por la salida de la 80 entonces Bimbo tiene sus plantas de producción acá Bimbo es mexicana ¿no? y este tipo le meten el resto de tecnología y entonces supongamos que los contratan para eso entonces usted dice bueno necesitamos conseguir esas imágenes ¿cómo las consiguen? quiero escucharlos ¿cómo consiguen imágenes de panes quemados o no quemados? pues como tal no ¿cómo se consiguen las fotografías sino qué características o sea mi razonamiento qué características deben tener pues cada tipo de pan ¿no? porque por ejemplo un pan quemadito tiene tonalidades mucho más o sea tienen una tonalidad café más oscura de lo normal o totalmente negra ¿sí? por ejemplo pero bueno pero bueno son dos cosas diferentes ¿no? una cosa una cosa es son los datos y otra cosa es la caracterización de los datos yo creo que primero le toca empezar por los datos entonces toca conseguir imágenes de panes que están quemados miren aquí yo tengo unas imágenes de que están quemados y otra que no están quemados muchas imágenes de eso pero yo estoy pensando en la práctica ¿cómo consigo eso? ¿un compiler de redes sociales? a través de redes sociales por ejemplo bueno si yo trabajo para la fábrica ¿yo qué hago? pues pedíle ¿no? pedíselos a ellos ¿cierto? bueno ustedes tienen imágenes de panes quemados ¿cuántos panes quemados salen? nosotros tenemos que quitar el sofisma de que lo único que hacemos es tener un computador al frente y si a nosotros nos ponen a resolver un problema nosotros tenemos que resolver de principio a fin entonces si yo tengo que conseguir una base de datos de panes quemados y no quemados pues tengo que ver a dónde la saco ¿no? así se ha quemado los panes pero es parte de mi tarea como compiler science pensarme ese problema no es que yo venga necesito una base de datos de panes quemados y la espero para el siguiente martes no su responsabilidad es todo desde entender el problema hasta poder plantear una solución decente listo entonces ¿con quién deberían hablar? simplemente pensemos nos contratan allá y les van a pagar un montonón de plata por eso ¿con quién deberían ir a los hornos? ir a los hornos hablar con la gente venga ¿tiene por ahí panes quemados? ¿cuántos panes quemados salen? habla con el señor de producción y le dice cuando salgan los panes quemados por favor tomémosle unas imágenes a los panes quemados pero como el diablo está en los detalles toca pensar en cómo le vas a tomar esas imágenes ¿es suficiente tomárselas desde cualquier partir? si yo lo que quiero es un sistema automatizado sobre una banda con una buena iluminación buena iluminación y toca pensar en la forma en la que vamos a construir el conjunto de datos ¿cierto? entonces esto no es solo y enfatizó no es solo echar código necesitamos conseguir necesitamos un poquito de por lo menos como se toman buenas imágenes pero un protocolo estandarizado para las imágenes iluminación calidad de la imagen ¿con qué? ¿con qué? no pues si usted tiene un celular con su flechita tómese las sillas no me las manda ¿eso está bien? obviamente no 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 es óptimo no está bien entonces yo tengo que diseñar un setting experimental una configuración experimental que sea apropiada no es que venga de menos imágenes de panes quemados que tenga por ahí no es que nos salió un pan quemado cada ocho días pero es que si se nos llega a pasar el pan quemado eso se da un problema para los clientes entonces yo que hago en vez de eso pues que amemos los panes y tengamos un expediente controlado ¿si lo ven? eso de ahí alguien de eso que estamos hablando alguien tiene que responsabilizarse y eso no se puede hacer mal porque es que si yo tomo las imágenes de una calidad mala si no tengo yo no estoy sacando no tengo suficiente número de imágenes si no le saco saco la imagen al pan si no le saco los roscones bueno me tengo el dataset que me sirve ¿si o no? ¿quién es el responsable de hacer eso? pues el líder del proyecto ¿quiénes van a hacer los líderes de proyecto a futuro? el cumplidor es que está ahí el cumplidor es el tipo que se siente que cruza de oractos y dice no es que los datos no me servían hay que ser productivo y sacar los datos de donde se necesite y organizar a la gente para que eso funcione ya sabemos que sin datos no se puede hacer nada pero desafortunadamente conseguí los datos en este momento y sobre todo los problemas que nos interesan a nosotros particularmente que en el país es complicado entonces uno le toca gastarse parte de su tiempo entendiendo eso diseñando buenos protocolos hacer cosas robustas dice entonces ah bueno ¿y cuántos necesito? ¿qué necesito para eso? ¿cuántos necesito? varios o sea muchísimos muchos ¿cuántos son muchos? es una pregunta que es importante ¿y eso es mucho? ¿sienes mucho? digamos que en este caso sería algo más limitado con los resultados o sea crear la o sea crear el programa y ir de poquito a poquito por ejemplo de cada 10 panes quemados y los resultados que tan acertados sean eso es lo que se tiene que pensar y por eso es que uno necesita más que programar ¿por qué? porque es que realmente formalmente lo que se necesita es un diseño de un experimento desde el punto de vista de estadística entonces yo necesito diseñar quiero hacer un muestreo necesito diseñar un muestreo de cierto tipo y necesito saber que con ese muestreo voy a tener cierta capacidad de predicción y esas cuentas hay que aprender a hacerlas entonces digamos el asunto cuando y eso es un problema que uno ve muchísimo con la gente que se dedica a hacer esto de datos años es que piensan que eso es básicamente coger los algoritmos y correrlos claro cuando uno se baja un dataset de internet toda la vida es fácil hay datasets de internet todos los que usted quiera si ustedes entran a cagón pueden bajar 20.000 datasets vaya a construir el suyo propio y eso es realmente el valor agregado ¿de dónde saca uno esto? claro programar es bueno pero saber diseñar los experimentos es el mejor bueno es complementario entender cómo funciona la organización está bien que no es lo mismo pedírselo al gerente ¿usted le va a pedir los panes quemados? no se lo va a pedir al señor de producción o al señor que se encarga de los hornos cuadra toda la gente para poder sacar el data C esos son del orden de los meses podría llegar a llegar al orden de los meses listo dílas con eso porque y más ahora lo que van a salir a la industria es ese tipo de sistemas véngalo por seguro entonces usted va a salir ¿qué va? no es que yo sé yo sé yo sé yo tomé 10 cursos de no sé qué y le botan un proyecto de estos y no son capaces de construir una base de datos empezando por ahí listo entonces listo sumamos que ya tenemos la base de datos nos desgastamos y la conseguimos entonces tenemos una base de tamaño adecuada entre comillas y esto es pensando lo que hizo Juan ¿no? de nuevo lo que hizo Juan no puede sentarse a hacer algoritmo lo que hizo Juan puede sentarse a construir un sistema que resolviera el problema listo listo entonces una vez tenemos las imágenes ¿qué podemos hacer con esas imágenes? ahora sí viene como una fase de caracterización ¿cierto? supongamos que son pasitos de estos entonces yo ¿qué puedo hacer? tratar de caracterizar ¿qué cosa? los colores la textura del pan quemado ¿cierto? y construir algún algoritmo que sea capaz de reconocer en la imagen ya lo puedo hacer capaz de reconocer en la imagen que esto era que eso correspondía a un pan negrito ¿listo? y construir algo que me permita ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? el pan quemado acá y construir algo que me permita distinguir entre un pan quemado y un pan que no está quemado listo entonces yo construyo el algoritmo y mi labor ¿cómo significó la computación para ahí? aquí está el algoritmo tóme señor clasificación del 95% de cada 5 hay 5 panes que yo no sé qué son pero no tengo certeza pero el resto funciona ¿eso es útil para una organización? pues no hay que hay que ver qué tan acertado o sea hay que ver qué tan acertado yo cuantifico qué tan acertado el número que me dice con cierta precisión pero de nuevo ¿eso es útil para la organización? profe una pregunta dígame digamos que en el contexto de la compañía no sería o sea tendría uno que tener también digamos datos de la velocidad de la máquina muy bien muy bien por ejemplo la velocidad no es lo mismo si esta cosa bota panes uno cada media hora a si los bota uno cada dos segundos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si el algoritmo se demora media hora? cuando 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 el algoritmo tome la decisión ya el pan ya se lo está comiendo el señor al otro lado entonces todo ese contexto todo ese entendimiento de lo que nos decía el compañero hace parte de una solución y hace parte de lo que tiene que tener la solución sino alguien que se enfrenta a resolver un problema de la vida real listo ahí es la parte del asunto debemos tener el algoritmo entonces tenemos el super código en python que corre en tiempos razonables que da un desempeño razonable que sigue mostrar la información desplegarla a ver piensen que ustedes a futuro van a tener compañías que hacen esto entonces una compañía que se encarga se especializa en control de calidad de productos basados en harina de pan y como comemos pan y arepas y cosas de esas eso sería un negociazo si tuviéramos sistemas automatizados para eso vamos que los tenemos entonces ustedes que venden el algoritmo que se da cuenta si el pan o la arepa se quemó todo el sistema todo el sistema ahí es donde está el negocio ¿lo es? eso se llama valor agregado dígame que iba a comentar que en Coca-Cola una opción que alguna vez hice si tenían unas máquinas que como que flashaban digamos las botellas para mirar imperfecciones y eso en el tiempo cada vez que digamos había una botella pum paraba la máquina sacaba la botella ahí mismo y seguían las otras creo que esa era la aplicación de esto claro y ese es el tipo de cosas ¿ustedes se imaginan que llega una botella despicada a un cliente? pues acá no pasa nada no acaso uno dice ay señora me despicó la botella cuando la destapó pero le estamos metiendo una de manta Coca-Cola y se la ganan y pues tener un señor solamente para revisar si las botellas están imperfectas o no pues tampoco suena como muy coherente por más que necesitemos gente darle trabajo a las mismas en estas condiciones entonces ustedes tienen que meterse en la cabeza que ustedes van a digamos que van a tener la comprensión de cómo se solucionan muchos de estos problemas pero también tienen que tener en cuenta que el negocio real es porque el final es una economía y uno no hace esto porque uno no le trabaja viendo porque uno no sean las hermanitas de la caridad y uno es un negocio como es como negocio pues gana y lo que se le ahorren a ellos pues digamos se tiene que haber impactado dentro de la economía de su empresa o de su organización entonces para que todo esto tenga sentido nosotros tenemos que dar un paso adicional a lo que estamos haciendo ahorita nosotros somos súper buenos haciendo algoritmos sus compañeros ingeniería de sistemas de matemática de física de electrónica toda esa gente hay gente súper buena afuera muy buenos muy pilos en empresas así absurdas grandísimas ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? eso está muy bien está muy bien porque la gente nacional es muy pila pero estaría mejor que los dueños de esas compañías pero ustedes ¿por qué? porque es que si yo desarrollo esta cosa de acá se pone la estructura muy bien ¿por qué? y lo voy a poner así ¿por qué se lo voy a dar a una compañía? si yo puedo aprender el resto lo que necesito para comercializar el producto para venderlo para poder expandir mi negocio ¿por qué? ¿no va a hacerlo yo? ¿listo? ¿listo? que les quede en la cabeza dígame dígame pero en este en este tipo de situaciones ¿cuál sería realmente la diferencia entre un científico de la computación y un data scientist? ah bueno eso es estratégico también cuando ustedes salgan al mercado ustedes obviamente un científico de la computación es un científico que sabe bien de la computación pero el perfil de la gente de la nacional es un perfil entre matemáticas y ingeniería sistemas entonces es fuerte las dos cosas y se supone que debían tener los elementos para poder hacer ciencia de datos entonces no puede ser un científico de la computación y no saber más de ciencia de datos yo simplemente les pongo una arista de lo que pueden hacer en ciencia de datos estoy diciendo que todo el mundo tenga que dedicarse a esto para los científicos de la computación que les gusten los videojuegos y se dedican a hacer videojuegos que hagan solo seguridad informática simplemente una ramita entonces digamos ahí la diferencia sería grande la diferencia es más un científico de la computación más probablemente que pueda resolver este problema por lo menos en el entendido de la formación que nos queremos darle a ustedes ¿listo? ¿listo? pero volviendo al asunto todo eso que les estoy diciendo no lo echen en el saco roto porque a veces uno ve el potencial que tiene debajo de las narices las cosas que ustedes van a aprender y están aprendiendo en este momento son cosas que no se les están enseñando y que no están ahí porque sí si uno aprende seguridad informática detrás de eso hay una economía si uno aprende el procesamiento de imágenes detrás de eso hay una economía si uno aprende bases de datos bien detrás de eso hay una economía y no debe ser la economía y lo pongo así no debe ser la economía de nosotros como empleados hay que romper ese círculo vicioso del tipo de la nacional que es el tipo de superpilo que es técnicamente muy bueno pero que no tiene la compañía que no es el dueño de Chuzo yo no entiendo qué cosa hay no entiendo porque una persona que sea técnicamente buena no puede ser también un buen gerente ni llevar a cabo de manera exitosa un buen negocio una cosa no tiene que ver con la otra solo que nosotros nunca nos dicen eso entonces nosotros engolucinamos toda la carrera resolviendo problemas si somos los mejores haciendo esto pero el día que nos toca cobrar por hacer esto o el día que nos toca montar una compañía o pensar seriamente en vivir o en generar una economía alrededor de esto pues ese día nos tiemblan las rodillitas y eso debe cambiar ¿no? entonces por favor levanten la cabeza de lo que están haciendo sobre todo para los que están arrancando en esto porque ahorita se han metido cinco años de matemáticas y estadísticas y un montón de cosas recuerden que esos tiempos son finitos no es que hagan su vida académica y se lo pueden extender todo lo que quieran y eso y eso todo lo que aprendan tiene que al final utilizarse de alguna manera impactar de alguna manera en la sociedad porque si no esa platina que se les invertió ustedes en ese tiempo que les estamos invirtiendo no va para ningún lado listo eso es una cuestión que podemos hacer y no estamos lejos de hacer no estamos lejos de hacer entonces podríamos hacer una cosa como esta un sistema que nos dijera automáticamente automáticamente que nos permitiera distinguir entre tipos de pan y ese es un sistema que uno ya puede acoplar dentro de una cámara y después puede hacer un robotito que simplemente o una bandita que simplemente vaya para la izquierda a cierto tipo de pan para la derecha a cierto tipo de pan y eso tiene que ver con toda una cuestión de automatización ¿listo? ¿listo? profe dígame pero eso no se podría hacer sencillamente viendo más bien la cantidad de como lo que cataboliza la o sea el que se queme el pan y después simplemente se mide una temperatura y ya pero es que el pan se quemó pero si usted lo va a enfriar la temperatura de estas dos cosas es igual ¿no? o sea yo creo que se quema porque hay digamos un exceso de mantequilla o o en el tiempo en el horno y entonces no creo que sea necesario lo de las imágenes simplemente un tiempo no eso no eso no es cierto porque digamos el sistema se le echa la culpa al bloque anterior pero el bloque anterior también tiene fallas entonces usted se para y luego usted dice bueno es que usted debería el proceso debería haber sido completamente sanarizado puede que sí pero es que todo tiene todo tiene un porcentaje de fallas entonces es un señor que está haciendo el pan que está haciendo la mezcla pues puede que el señor se equivoque si es una máquina que está mezclando puede que los ingredientes que uno le ponga sean distintos ligeramente distintos y cambien algo recuerden que cocinar es un pesillo no cocina pan pero cocinar esto es un problema cuando menos complicado aquí detrás de esto hay ingenieros hay un montón de gente que está pensándose en esto para que salga bien estandarizado inclusive con eso este problema sigue teniendo vigencia sino no habría sistemas en los sistemas automatizados en producción de piezas no habría y sistemas de estos compañeros compañeros de Coca-Cola y bueno digamos así el pan no sea el mejor ejemplo pero creo que el espíritu lo tiene en la cabeza entonces este tipo de soluciones son las soluciones que ahora se necesitan ¿por qué le digo que ahora se necesitan? ¿han escuchado esta empresa? ¿la están viendo? ¿escuchan? sí señor ¿alguien sabe dónde estaba esta empresa? esta empresa está ubicada en Medellín este señor de acá se llama Andrew Eng y fue creador de Cursera es uno de los científicos de la computación más importante del mundo y el tipo montó una de sus bases una de sus empresas una de sus filiales acá en Medellín ¿y qué hace la empresa? hace inteligencia artificial pero lo hace para control de calidad visión de computador para control de calidad y son algoritmos que hacemos acá en Colombia dice entonces ese señor Andrew Eng él fue que creó Cursera Cursera lo creó porque es un curso de inteligencia artificial que se volvió muy popular entonces y ese curso de inteligencia artificial que se volvió muy popular es el pensó que se podía masificar y ahí se dio todo lo que tiene que ver con todo el boom grande de la de la educación virtual y esas cosas parte de eso se potenció gracias a esta empresa pero esta empresa de acá es una empresa bien particular porque es una empresa que estaba basada en Colombia los ingenieros y la gente que trabaja allá son colombianos la mayoría tienen doctorados nosotros no y lo que hacen es por inteligencia artificial y lo que hacen es sistemas de control de calidad él por ejemplo va a estar en este evento que les pasé que se llama Colombia 4.0 que les recomiendo que vayan a asesiar virtualmente y es muy bueno conozco varias personas de las que trabajan allá en la ANI es gente realmente realmente muy 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 buena entonces eso tiene varias implicaciones ¿ustedes por qué creen que la fundaron acá? ¿con idea? ¿con idea? ¿por qué hacía falta el control de calidad? de hecho ellos no le venden a las empresas acá ellos venden para Estados Unidos quizá no es una porque aquí estamos como muy industrializados esto no es esto no es la típica empresa que hace software que contrata un par de ingenieros esta es gente que la mayoría tiene doctorados y es gente súper súper preparada ¿por qué? dígame no es el típico caso de manos de obra barata hay una parte de 10 mano de obra muy calificada y barata entonces hasta hace algunos años pensar en que aquí podíamos tener una cosa este es el tipo de empresas que no ven en Silicon Valley y están acá en Colombia ¿por qué? porque es mano de obra de hecho creo que les pagan más o menos lo que les pagaría en Estados Unidos pero si usted se viene acá a Colombia con el sueldo que les pagan en Estados Unidos la gloria y de hecho pues acá tienen un mercado chico que están abriendo pero en Latinoamérica tiene un mercado más grande y eso le producen a Estados Unidos entonces eso que estoy diciendo también es bien bien importante cosas que a veces uno no les puede enseñar porque simplemente las posibilidades de realizar tecnología en este momento en países como Colombia existen cuando uno va afuera y se compasa con la gente que está afuera y ve las cosas que se hacen claro hay cosas así súper sofisticadas pero en esto particularmente todavía no se ha dado tanta tanta entonces hay varias cosas ¿no? es el ambiente laboral la cultura las asociaciones tributarias la gente sobre todo y él generalmente generalmente de la gente colombiana el año pasado fue el placer de conocerlo cerca de él y lo que le digo conozco gente de esta compañía y no es la única hay varias compañías que tienen un montón de gente trabajando acá y eso digamos está bien porque digamos uno dice bueno yo puedo trabajar aquí en Colombia y trabajar en una compañía y estar acá y estar tranquilo pero de nuevo lo que quiero dejar en la cabeza es que ustedes tienen todo el potencial para ser los dueños de estas compañías claro en algún momento tendrán que trabajar y aprender cómo funciona una compañía de esas pero no es descabellado que ustedes piensen en tener compañías como estas la gente que crea estas compañías son gente de carne y hueso como ustedes empiezan pequeños pero crecen entonces habrá gente de ustedes que en algún momento se dediquen a crear industria y alguno le sonará la campanita y pues se borrará el dinero y después van a dar un edificio a la universidad pero esas cosas también pasan cuando una universidad general de todas las universidades están construidas con donaciones pues por ejemplo en Urbana Champaign el edificio grande es una donación de uno de los dos de Oracu es un edificio sin ser monstruoso ustedes alcanzaron a conocer el el ciencia de tecnología sí o no cuál profe el que queda frente de química ustedes alcanzaron a ir al campus no sí ese el que queda frente de ingeniería nuevo y de química el que donó Luis Carlos Ambiente Angulo el que es nuevo el que es nuevo sí el que es nuevo ah sí re bonito la idea es que ustedes algunos de ustedes o todos ojalá todos todos en todos los edificios a futuro cuando tengan empresas grandes y ganan millones de dólares pues miran a la universidad y se acuerdan de que salen de la universidad pública pero eso es una propaganda pública pero esto es importantísimo porque esto es la vida real la gente construye compañía la gente fracasa pero también algunos tienen éxito y esas cosas antes uno veía muy lejanas de tener una compañía en Silicon Valley con origen colombiano ya se puede hacer hay varios casos por ejemplo no sé si conocen a este señor Alex Torrenegra ¿se lo han escuchado? ¿ese no es el Richard Tank? sí sí Alex Torrenegra yo tengo varios amigos que trabajaban con él que fueron socios de él estudiaban la salle y lo que haces es tiene un montón de empresas cualquier cantidad de dinero eso sí y tiene empresas entonces por ejemplo tenían un voice market que se llamaba Bonnie un voice market un marketplace un voice un voice market este yo sé que esto no es programación yo sé que esto no es programación pero es pero es a mi juicio a mi juicio es más que yo soy más anciano de todos ustedes bueno lo soy esto puede llegar a ser más importante que este tipo de le abren a uno la cabeza él por ejemplo arrancó con varias empresas esta será esta esta y lo que hacen acá es un modelo de negocio donde usted necesita hacer por ejemplo grabaciones de jingos de comerciales o de propagandas entonces el equipo que hace la grabación necesita una voz de un señor joven con voz grave con voz grave con algunas características entonces lo que antes se hacía era que tenía una lista de contactos el señor y pues llamaba a sus conocidos ¿qué es esto de acá? este es un sistema donde uno simplemente va y se mete se registra y es un marketplace se pone como sus datos pone como los ambos de lo que está por detrás y alguien entra y busca en el marketplace lo busca usted y lo contratan por acá ¿listo? ¿listo? y esto ya tiene bastantes años unos 10 años tal vez cuando en algún momento vamos a buscar para poder para poder para poder pero todo lo que tenían acá atrás era manual entonces tenían unos señores que conectaban los requerimientos de alguien que necesitaba con alguien que tenía el servicio no es nada automatizado pero es un negocio súper exitoso y esto era de de Torre de Torre Negra de Alex Torre Negra Alex Torre Negra y ahí y ahí el líder de ingeniería de ingeniería esto es un buen amigo que fue el líder de ingeniería y ahorita Alex lo que vi que tenía era una cosa que se llama Torre ya en Empaquez ya en Empaquez es un es un para trabajos es un link pero solo para gente que hace solo para la gente que hace como se llama esto como trabajo de tecnología y cosas de computación estas cosas entonces ese tipo de cosas también hay que mirarlas cuando nosotros arrancamos el programa de ciencias de la computación pero no lo arrancamos con unas expectativas de que de que la computación crezca y la computación es parte de eso hay unos modelos de negocio y la riqueza de muchos países está montada sobre eso y pues la gracia es que la computación impacte de manera positiva en la sociedad y parte de lo que hay que hacer es generar una economía alrededor de esto pero bueno preguntas alrededor de eso lo que voy a decir no lo sostengo pero échale una mirada en algún momento a mí me gusta mucho eso porque yo creo que hay algo también valioso hay eso el emprendimiento hay un montón de ofertas para eso había se han bajado un poco y eso digamos que si uno lo hace bien con digamos desde el punto de vista científico de manera honesta todas estas cosas que uno aprende la universidad yo creo que sí puede generar una contribución interesante listo entonces aquí hay aquí hay aquí hay ideas para que podamos trabajar en un proyecto final por ejemplo un sistema que a partir de esto que es muy básico pueda ser capaz de pillarse si el pan está quemado pues ahí hay cosas como esas podemos hacer sistemas que tienen distintos tipos de monedas podemos hacer básicamente sistemas de visión por computador pero lo que me interesa más que el algoritmo es que ustedes se piensen como el problema lo usarían quedan como un ejemplito de lo que están haciendo no me interesa un algoritmo como proyecto final me interesa una idea que ustedes puedan implementar ¿listo? ¿listo? una idea un sistema que haga un juego un sistema que sea capaz de resolver algún problema claro hay que tener algoritmos pero lo que importa de esto en este momento no son tanto los algoritmos para el proyecto sino la idea de lo que ustedes quieran resolver ¿te preguntas respecto a eso? ¿escuchan? pues es que no o sea no entiendo muy bien a qué se refiere con idea por ejemplo eso yo quiero hacer un sistemita para poder clasificarlo para poder saber si hay un sistema de producción de pan el pan se quema uno quiero hacer un videojuego entonces un videojuego que haga tal cosa bueno es un proyecto pero si me decían quiero un algoritmo de ordenamiento de no sé qué eso ya no me parece un proyecto si de pronto es un algoritmo muy interesante de pronto sí pero un proyecto es algo que resuelve un problema no que yo quiero tengo una ruta que me diga por dónde debería escoger las rutas listo no que quiero hacer un sistema que me diga por dónde lo tengo que pasar para que no me arroba mi bicicleta ah bueno eso ya es un proyectico y ahí detrás hay que resolver alguna inquietud algo ese es el tipo de proyecto que ustedes piensen si es la diferencia entre un proyecto y un problema por ejemplo los problemas que disponían en las competencias de programación son problemas puntuales que están bien definidos en un proyecto uno tiene que pensar algo un poco más ambicioso y ver si lo puede resolver listo listo yo tengo una pequeña duda profesor pregúnteme pregúnteme es más como en sentido conceptual lo que pasa es que pues como estábamos hablando del tema de reconocimiento de imágenes imágenes en general yo pues busqué información y encontré algo que eran relacionado como a los motores de inferencia difusos y bueno me gustó como el tema y investigué todo el tema de lógica difusa de datos difusos pero mi pregunta era si pues encontré también comentarios de personas que decían que en realidad son teorías muy obsoletas que ya no se usan uno no puede descalificar una teoría todo lo de lógica difusa ¿cierto? sí, sí señor la lógica difusa arranca con una que se llama SADED entonces básicamente no PISADED lo que plantea es que en la lógica usual lo que nosotros tenemos son estos estados ¿cierto? el estado cero o es blanco o es negro ¿cierto? ¿cierto? es lo que pasa o es blanco o es negro o está lloviendo o no ¿pero qué pasa cuando está así medio nubladito y no está lloviendo muy duro o está como lloviznando ¿está lloviendo? ¿está lloviendo? ¿está lloviendo? es la pregunta pues uno no sabe ¿no? entonces lo que nos hace lógica difusa es la lógica de hacer un valor de verdad una proposición en la lógica difusa la asignamos un valor de verdad que es continuo entre cero y uno entonces eso cambia todo el asunto porque uno puede montar toda su lógica sobre algo que es que ya no es binario sino que es difuso que es un continuo entre cero y uno entonces está lloviendo entonces uno dice cero cero siendo cero que no está lloviendo está lloviendo como cero siete o cero o cero o nueve o uno o uno ¿listo? esa idea de poder modelar el continuo del valor de una proposición es una idea que igual es súper súper poderosa súper súper poderosa entonces entonces metas en la cabeza que no hay cosas buenas animales hay cosas que sirven para ciertos problemas y otras que sirven para otros problemas por ejemplo en control la lógica difusa de control se usa y se usa porque funciona y ya hay toda una teoría alrededor del control donde se puede usar pero si usted quiere hacer un sistema de reconocimiento de imágenes con lógica difusa pues funciona por una red de neuronales convolucionales ¿listo entonces? lo que uno tiene que entender de esto es cómo funciona lo que está por detrás y tiene que entender cómo eso le sirve para resolver cierto tipo de problemas ¿listo entonces? el problema de control es el problema que está acá yo tengo una entrada una salida y quiero variar los parámetros de esto para tener controlada la salida y avisen en un horno entonces cuando ustedes meten dentro del horno un pastel y uno lo mira cada cinco minutos para ver si se quema o no y si se está quemando entonces uno le baja un poco la temperatura y si ve que no está creciendo la masa uno le sube un poco la temperatura ¿si lo han hecho? eso funciona eso se llama un sistema de control los sistemas de control surgen por allá los rusos y con las cosas que se llama la cibernética todo es nombres diferentes para lo mismo pero la idea de poder bajar y subir la temperatura para que el pastel no se me queme y me crezca y mantener la salida consistente que es un pastel bonito frente a una entrada que es lo que metí dentro del pastel es lo que uno modela los sistemas de control entonces para ciertos sistemas de control la lógica de pucha funciona súper bien entonces no es que haya una herramienta que se llama para todo y eso va a pasar claro uno puede usar herramientas y si las sabe usar muy bien va a resolver muchos problemas pero no necesariamente una herramienta para resolver todos los problemas entonces la respuesta a su pregunta es eso no es necesariamente cierto porque para ciertos problemas esa cosa sigue funcionando uno puede de hecho comprar controladores y funcionar muy bien para ciertos tipos de problemas no sirve para todo pero sirve para ciertos tipos de problemas ok por eso hay que entender que es lo que está corriendo por debajo porque si uno entiende que es lo que está corriendo por debajo no entiende la matemática ni el detalle pues no sabe no tiene un criterio para distinguir si las cosas son buenas o son malas vanas para su problema o malas para su problema cosas buenas y malas y digamos que esa es una diferencia entre el cliente de lo que está corriendo por debajo por debajo de la matemática y pueden encontrar en detalle alguien que no alguien que no simplemente se metió hasta gober por una pregunta que dice la lógica difusa es buena entonces que le dirán si o no algunos les darán unos argumentos otros otros pero si no se muestra que tiene que hacerse la idea de cómo funciona la cosa para saber si sirve o no sirve para saber si sirve o no sirve ¿listo? ¿listo? y eso funciona con todo entonces no se dejen meter los dedos a la boca solo por eso les recomiendo si quieren leer de esto pues le hacen busques un buen libro mire a ver dónde se ha usado un problema por ejemplo el problema de control y mire cuál es el estado del arte en control y se va a dar cuenta que lo que se hace es lógico el discurso no está muy lejos del estado del arte en control ¿listo? ¿listo? ok ok entonces ¿alguien iba a preguntar a Gabriel vamos a cambiar muchas gracias vamos a cambiar vamos a hacer una cosa diferente ahí es el proyecto ya les enseñaron una imagen y ustedes de ahí pueden hacer muchas cosas y podemos seguir trabajando y si me traen problemas de procesamiento de imágenes pues esto les sirve pero hay otro tipo de problemas que me gustan porque me gustan me parecen chéveres entonces ya me gustan los juegos soy muy enfático entonces hay un juego que generalmente hacemos como proyecto y me parece chévere ¿por qué? porque me parece bonito entonces ok ¿quién ha jugado Angry Birds? ¿quién no ha jugado Angry Birds? sí ¿quién no ha jugado es mi primera pregunta? dice entonces uno puede hacer el jueguito ¿cómo hacemos el juego de Angry Birds? ¿qué necesitamos para hacer un juego de Angry Birds? nuestra versión digamos que caserita de Angry Birds ya lo pongo aquí en YouTube ¿alguien le gustan los videojuegos? sí estoy grabando la clase nadie sabe ¿a quién no? ¿a quién no? ¿a quién no? no sé hay gente que no le gustan yo siempre pregunto ¿quién no juega? entonces siempre sale uno o dos que nunca han jugado no les interesan los videojuegos resulta que ya lo hablamos que los videojuegos son un mercado grandísimo y pues si no les guste a uno eso es un mercado un único corriente entonces ¿alguno de ustedes tiene una idea que hay dentro de un juego? ¿qué tenemos que resolver para poder construir un videojuego? ¿por qué? porque Angry Birds es un videojuego ¿no? ¿qué necesitamos hacer para construir un videojuego? ¿por qué? porque Néstor lo contratan o uno puede tener una empresa de videojuegos ¿por qué no? ¿por qué no? alguien la tiene que crear dígame las cosas gráficas y lo demás sería la física del juego bueno el Game Gore el Game History Line el Charakter for Video Games the Music the Visuals and the Quality Assurance seis cosas seis cosas que se necesitan para hacer un videojuego entonces el compañero decía ¿qué cosa? como el mundo del juego ¿cierto? el Story Line nos lo vamos a piratear de Angry Birds unos marranitos que se roban unos que se roban los huevitos de los pajaritos y los pajaritos se ponen muy bravos y uno los puede disparar para matar a los marranitos tenemos el Story Line los caracteres ya los dijimos la música pues habrá que hacer música para decir también tiene su misterio los visuales como se ve de cualidad es que el juego funcione como tiene que funcionar pero concentramos en el Game Boy en el mundo del juego el mundo del juego tiene varios componentes entonces uno es lo tocó el compañero ya lo dijo es la física del juego ¿qué es eso de la física del juego? es que sea realista no necesariamente tiene que ser realista tiene que ser tiene que ser tiene que estar adaptada al juego ¿no? se ve como unas reglas de evolución temporal para que los distintos elementos del juego interactúen entre sí y pues den la ilusión de pues de que algo está pasando de que algo está pasando ¿cierto? eso es eso es eso es no tiene que ser realista pero sí tiene que dar la ilusión de que hay de que hay un comportamiento físico detrás que es coherente con lo que uno quiere el juego entonces cuando uno hace videojuegos antes no le tocaba hacer el engine de física ¿qué es el engine de física? es el juego de algoritmos que es capaz de de simular bien la palabra clave el comportamiento físico entonces por ejemplo ¿quién aquí la bolita cayendo? ¡ah! ¿qué fue? listo entonces un comportamiento físico clásico una bola cayendo y bienvenido al 3D físico entonces ¿por qué es importante en la ilusión tener la física del juego? ¿qué es la bola cayendo? venga a volar así como pueden ver he creado una escena básica tiene un avión un balón y algunas cifras y eso es todo lo que he hecho el engine de física acá ahí cayó la física eso es la física del juego porque es importante tener algo que sea capaz de simular la física en angrivis pues porque cada pajarito tiene características especiales y en esas características son trayectorias que puede hacer eso entonces pensemos ¿qué comportamientos físicos de los que conocemos serían deberíamos nosotros simular dentro del computador para poder pensar en angrivis movimientos parábricos ¿qué más? ¿listo? hay por lo menos dos cosas que hay que hacer ya les dijeron una aquí no estamos haciendo el rubio una es un movimiento un movimiento parabólico ¿cierto? y la otra es el problema de colisiones dos cosas entonces claro esto tiene mucho más pero son dos cosas que uno dice bueno por lo menos ya que tenga eso lanzar el pajarito y empezarle otra cosa y hay un sistema de poca listo ¿cómo podemos resolver esos dos problemas? no te dice que arrancamos en un proyecto grande ¿qué vamos a hacer en angrivis? entonces esto tiene un montón de componentes nos toca hacer música nos toca hacer caracteres pero nos toca hacer un pedazo que es el mundo del juego dentro del mundo del juego tenemos que simular la física del juego y la física del juego y toda la física ¿necesitamos simular fuego? ¿necesitamos simular simular fluidos en angrivis? no ¿necesitamos simular movimientos parabólicos? sí ¿necesitamos simular colisiones? entonces pregunta ¿cómo yo simulo colisiones? colisiones no es más fácil movimiento parabólico ¿cómo yo simulo el movimiento parabólico dentro de un computador? con gravedad ¿cuán? con gravedad entonces le digo con la ecuación dicen acá bueno ¿cómo hago eso? pues a medida que pasa el tiempo disminuye algo disminuye algo no pero eso es muy difuso ¿qué es el algoritmo? ¿cómo yo simulo algo cayendo? le doy valores por ejemplo como objetos que están dentro de la interfaz en este caso digamos el disparador le doy un valor de fuerza por ejemplo se podría empezar por la fuerza digamos que uno le aplica bueno listo entonces pues va la cosa entonces ustedes acabaron de descubrir que el problema de hacer un videojuego tiene que ver con el problema al final ¿de qué? ¿de qué rama si yo no sé física yo no sé qué es eso del movimiento parabólico mucho menos voy a tener la aspiración de poderlo simular dentro del computador vamos a ver si podemos hacer el esqueleto de un angry bird y por lo menos miremos a ver por dónde arrancamos entonces ¿qué necesitamos? la física del movimiento parabólico ¿cierto? movimiento parabólico entonces ustedes que están con todo su conocimiento fresco de física ese movimiento parabólico ¿qué es? ¿cómo se come? ¿qué? ¿qué diablos es esa vaina? pues que yo sepa que la velocidad en X siempre es la misma sí, muy bien pero la de la Y es la que cambia con la gravedad la que cambia ¿cierto? nosotros quisiéramos ¿qué queremos? ¿qué queremos? queremos un videíto donde yo le ponga acá y lance esta partícula y en cada frame del video son imágenes ¿se acuerdan que un video son frames uno detrás de otro? yo quiero poner la bolita acá en el siguiente frame que la bolita está acá en el siguiente que está acá que llega a un punto máximo y que empieza a decaer eso es lo que yo quiero simular yo quiero construir un dibujo un video un video en el tiempo que tenga ese comportamiento ¿y es eso? entonces de algún lado tengo que sacar las posiciones de las bolitas ¿de dónde las saco? ¿de dónde las saco? listo ¿cuál fórmula será de todas estas de acá? porque hay como 20 mil fórmulas acá ¿está? ¿está? creo que era la entendida más velocidad por tiempo por más aceleración sí, más aceleración por tiempo al cuadrado creo que es más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado bueno, búsquela ahí ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? yo tengo que mostrar en cada tiempo una como una posición ¿cierto? como una posición ¿cierto? entonces ¿cómo que van a necesitar un vector? ¿cómo hago la ¿cuál es la formulita? lo tienen fresco ahí o lo pueden buscar ¿qué hago yo? ¿qué puedo hacer para simular eso? la posición inicial ¿listo? entonces tengo una posición inicial x0 ah, bueno una velocidad inicial y la aceleración que es constante listo una posición inicial yo arranco en 0-0 unas velocidades iniciales sí una velocidad inicial en x y una velocidad inicial en y no sé ¿y después qué hago? ¿pues qué hago? la aceleración también y una aceleración que no sé son 10 metros por segundo ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora la fórmula sería y? ajá ajá igual a posición inicial o sea aquí 0 ok 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 ah, pero vamos a calcular ambas ¿no? x y y sí sí entonces sería y0 bueno bueno yo voy a hacer caso y0 más b y0 por t ¿qué es b? que es b t no, b, v, 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 y, 0 ah, v, y, 0 sí b y, 0 por t por t por t más menos 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 un medio ajá de t de a por t al cuadrado por t al cuadrado esa me daría la y esa me daría la y la x sería x en 0 ¿a este es qué? ¿a este es qué? bueno, x x en 0 más b x 0 más b x 0 y ya por t y eso no ¿esto no? ¿esto no? no, sin aceleración listo entonces vamos a ver si podemos hacer un dibujito con eso y este x y y son como ¿qué vectorcitos? o sea esas son las coordenadas ¿cierto? son las componentes de un vector entonces yo voy y voy a construir un vector en el sentido computacional y lo voy a escalar para no sé algunos tiempos voy a escalarlo para 10 tiempos para ahí para ahí en el range de 10 entonces deja una cosa profe en range escribiste raggi ah sí ah sí profe el elevado al cuadrado no tiene que ser como ay sí ay sí Dios mío así eso y esa cosa listo 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 entonces la mulecandela esto no funcionó pero está definido ah es que esté visual hizo algo entonces entonces import plt punto ah no venga plt punto plot plot python pgplod es el paquete que vamos a usar para dibujar import plt y imprimamos las coordenadas vamos a ver qué pasa pgplot plug e x x y a en life tiger cosa después entonces los paso pero ahí vamos viendo cómo sale la cosa entonces vamos a ver si por lo menos tiro parabólico bueno tiro parabólico tiro parabólico estos son puntos diferentes como tiro para abajo ¿qué pasa si le cambiamos las velocidades y lo lanzamos no sé para acá entonces como los ceroes van para acá entonces creo que se está volviendo algo así algo así, ¿cierto? ¿pero no se puede imprimir todo el trayecto? no se puede imprimir toda la trayectoria, si ahí está todo hecho o sea aquí está como todo es que no hay suelo ah bueno, no hay suelo toca entonces subir Y o sea poner Y en cero en algún... acabo de tocar un punto ¿qué entiende todo el mundo qué pasó acá? dale un scatter para que sea pronto mejor scatter scatter python sí entonces este es un cabo uno de los punticos resultados de esto pero no hay suelo no hay suelo pregunta ¿alguien se acuerda de dónde salió esta fórmula de acá? de Wikipedia pero ¿de dónde salió? cuando no hace curso de física ¿de dónde sale esa fórmula? caída libre eso sale de una derivada ¿no? se puede salir de una derivada bueno por ahí puede la cosa pero salen todas las leyes ¿las leyes de quién? ¿cómo me llama el señor? ¿de Isaac Newton? de Newton la ley de Newton entonces vamos a esto está bien porque es una formulita que es precisamente que no nos permite representar esto pero por ejemplo si le intentamos meterle piso ya está tomando más cositas entonces vamos a ver una forma más chévere la ley de Newton ¿qué dice la ley de Newton? es que son los que tienen todo esto fresco todo cuerpo continúa si lo hace un cuerpo y no hay nada que lo detenga pues el cuerpo sigue y sigue dando vueltas bueno bueno era la primera hay una segunda que se llama el cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz y ocurre según la línea recta a lo largo en la cual la fuerza se imprime wow ¿qué tenemos acá? tenemos coordenadas ¿cierto? en un sistema coordenado X y Y ¿qué tenemos acá? ¿el cambio de qué? movimiento antes estaba acá se movía acá después se movía acá después se movía acá después se movía acá después se movía acá etc. ¿sí o no? entonces lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton es ¿qué cosa? que nosotros podemos describir el cambio del movimiento en términos de la fuerza que le ejerzamos ¿cierto? ¿qué dice la segunda ley de Newton en la formulita de la segunda ley de Newton ¿qué dice? fuerza igual a qué fuerza igual a qué ¿ves? ¿ustedes? masa por aceleración masa por aceleración ¿qué es la aceleración? ¿qué es? ¿qué es? el cambio de velocidad entonces el cambio es el cambio de la velocidad ¿y qué es la velocidad? ¿el cambio de la distancia? con respecto al tiempo ¿de la distancia o de la qué? de la posición de la posición entonces realmente lo que estamos diciendo es que esta cosa de acá nos dice nos relaciona la fuerza con el cambio de los cambios de la posición entonces esta cosa de acá es súper mágica porque nos dice si usted pone esta fuerza usted puede escribir cómo cambian los cambios de la posición son las seguras de la posición pero en realidad usted puede escribir cómo cambia la posición en términos de la fuerza eso es lo que dice ahí ¿cierto? dicen los cambios de la posición dependen de la fuerza y de la masa conceptualmente eso es lo que dice es decir que si yo pongo una fuerza la gravedad yo podría escribir cómo cambia la posición es decir podría escribir esta misma esta misma de acá pero si yo cambio si yo quiero poner otra fuerza por ejemplo la gravedad y alguna otra fuerza la fuerza de drag es una fuerza que se ha rido yo qué podría hacer tengo dos fuerzas ahora por ejemplo operando sobre un objeto actuando sobre un objeto las fuerzas ¿las fuerzas qué? ¿se pueden qué? son una cantidad ¿cómo se llama eso? vectorial vectorial que es la gravedad y tengo las fuerzas dos que es la fuerza de drag o empuje o lo que quieran entonces yo puedo escribir esto de esta manera F1 más F2 el cambio de la posición de la partícula sobre la cual se ejerce dos fuerzas la gravedad y el drag está escrito por esta ecuación ¿es esto más general que lo que acabamos de describir en esta formulita? o no digan ustedes esta formulita solo sirve para el caso en el cual A es la gravedad ¿cierto? pero me pregunto yo ¿es esto que acabamos de escribir más general que lo que acabamos de que lo que implementamos acá atrás? claro porque tiene más fuerzas para lucrar más fuerzas yo puedo meter tantas fuerzas como quiera ¿cierto? puedo meter otra fuerza que se llame la fuerza del amor la puedo definir como quiera la fuerza del amor puede ser por ejemplo la fuerza de atracción con otro objeto y si logro resolver esta ecuación de acá porque es una ecuación ¿cierto? mire lo de este lado debe ser igual a lo de este lado si logro resolver esta ecuación para la posición yo puedo determinar la posición en términos de esto de acá ¿viste? entonces vamos a ver si podemos resolver esta ecuación de hecho esta ecuación de acá tiene un nombre particular ¿cómo se llama esta ecuación? ¿cómo se llaman este tipo de ecuaciones? ¿alguien sabe? hay un curso de eso ¿cómo se llama? pues es una ecuación diferencial de segundo orden ecuaciones diferenciales ¿qué son ecuaciones diferenciales? son ecuaciones como todas las ecuaciones con un igual por allá en algún lado y tienen adentro derivadas yo que quiero encontrar la función que cuando la deriva y la reemplaza 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 esta ecuación se satisfacta como en todas las ecuaciones simplemente que es una ecuación que se escribe en términos de las derivadas en términos de los cambios de la posición entonces vamos a ver si podemos resolver esta ecuación entonces hay una ecuación que es más fácil de resolver aún por ejemplo yo sé que la velocidad son los cambios de qué de la posición quiero encontrar la posición vamos a hacer lo siguiente ¿qué es la velocidad? son los cambios de la posición ¿qué significan los cambios de la posición? tomamos que la posición es una función del tiempo ¿cierto? es una función del tiempo a medida que pasa el tiempo yo estoy en cierta posición bueno ¿cómo puedo afinar la velocidad? de x de t bueno pero sin las derivadas ¿qué es la posición? ¿qué es la velocidad? es como cambia ¿qué? la posición entonces ¿dónde estaba yo antes? por ejemplo ¿dónde estaba yo antes? aquí no sé ¿dónde estaba antes? ¿dónde estaba antes? un tiempo antes menos ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estaba antes? ¿dónde estoy en la posición del tiempo t ¿sobre cuánto me movió? entonces si yo hace un minuto estaba en en la posición 10 y ahora estoy en la posición 20 ¿cuál fue mi velocidad? ¿cuál fue mi velocidad? ¿cuál fue mi velocidad? hace un minuto estamos por ejemplo en el minuto 1 está en la posición 10 y en el en el tiempo 2 estoy en la posición 20 ¿cuál fue mi velocidad? 10 ¿por segundo? ¿por segundo o por minuto? por minuto ¿por minuto? ¿cierto? ¿cierto? ¿listo? muy bien esto de hecho también es una ecuación diferencial ¿sí lo ven? esa es una ecuación diferencial porque tiene aquí unas variaciones yo que quiero encontrar yo quiero encontrar por ejemplo el x de t yo quiero saber ¿dónde voy a estar si antes estaba acá? supongamos que voy a 5 por minuto ¿cuál es mi velocidad? b de t es constante y es siempre 5 entonces ¿yo qué quiero? yo quiero encontrar x de t esa es mi incógnita en la ecuación diferencial en la ecuación en la ecuación para no confundir es una ecuación entonces ¿yo qué hago? ¿yo cómo encuentro x de t? ¿qué es x de t? si esta es mi velocidad ¿qué es x de t? despejen despejen la velocidad en el tiempo ¿por? ¿por qué? ¿por qué? la velocidad que no tenga ¿por qué? esto de acá ¿qué es? ¿qué es? ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿cuánto tiempo ha pasado? es constante ¿y qué hago acá? ¿y qué hago acá? más más x x de t menos de t entonces pilas con lo que hicimos acá ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estaba antes? más lo que se movió gracias a la velocidad que llevaba ¿cuánto se movió? la velocidad que llevaba por el delta del tiempo que pasó ¿sí o no? ¿sí o no? ¿lo ven o no lo ven? estas son cuentas muy sencillitas pero vamos a dar cuenta que son cuentas muy interesantes muy bonitas entonces ¿para qué nos sirve esto? miren que esto lo puedo meter en un ciclo si yo arranco por ejemplo en x en 0 igual a 1 y mi velocidad es 5 en todo el tiempo es 5 ¿dónde voy a estar al primer minuto? ¿dónde? ¿dónde? ¿se desconectaron? ¿se desconectaron? ah, ya son las 4 me dicen por acá ¿dónde voy a estar? ¿dónde estaba antes? más 5 por el minuto que pasó ¿dónde voy a estar? el 5 el 5 el 5 ¿y el segundo minuto dónde voy a estar? ¿dónde estaba antes? ¿dónde les quedan 5 más 5 por el minuto que pasó? ¿en dónde? ¿en dónde? en 10 en 10 ¿y al tercer minuto dónde voy a estar? ¿en 10 en 10 más el tiempo que pasó en la velocidad que tengo ponderado por el tiempo que pasó? ¿en 15? en 15 eh, profe x 1 no debería ser 6 ah, sí, 6 ah, sí, 6 pues acá corro uno, ¿cierto? ¿y esto lo puedo programar? claro que lo puedo programar y me tomó un minuto para programarlo yo estoy en yo estoy en cierto sitio inicialmente estoy en 1 y hago el tiempo y hago el tiempo como antes en el range de 10 y simplemente hago x igual a donde estaba el x antes más la velocidad que es 5 ponderada por el tiempo el delta de t que es yo sé cuánto hay tiempo entre cada uno 1 ¿cierto? ¿cierto? por el delta de t y esto lo puedo ir metiendo un vector de x lo puedo ir almacenando en algún lado entonces esto lo digo por ejemplo x.apenx y aquí simplemente imprimo x 1 11 6 21 ok ok ¿cómo se llama este movimiento? y me tomo un minuto 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 movimiento velocidad constante la velocidad es constante cada paso la velocidad es constante pero si ven que esto ya tiene una forma de cicloser yo quise simular un movimiento de velocidad constante a partir de la ecuación de la velocidad dejámoslo por ahí y continuamos el jueves ok jueves ¿listo? ¿listo? ok sí señor listo chau ahí te subo el videito